... Agustina es vegana desde hace dos años. Lo primero que abandonó fue la carne, pero la pregunta más difícil era cómo reemplazar mayonesa, lácteos y todo el resto de aquellos que comía habitualmente. Fue entonces cuando inició la investigación para ampliar su menú y convertirlo en uno nutritivo y sobre todo gustoso. Todos los nutrientes necesarios están en los alimentos de origen vegetal. Es cuestión de organizarse bien y tener una dieta bien planificada, como con todo tipo de alimentación. Pasa que cuando uno se hace vegano tal vez empiece a informarse más sobre este tema para asegurarse de cubrir todas las necesidades. Agustina es parte de Animal Libre, una ONG que trabaja por los derechos de los animales y que está impulsando Mi Menú Vegano. Un proyecto de ley para que las instituciones públicas ofrezcan en sus cartas también esas alternativas. Acá tenemos milanesa de saitán, que es una preparación que se hace a base de gluten de trigo y condimentos que se asemejan muchísimo a la textura y el sabor de la carne. Y la veganesa, es exactamente igual que una mayonesa tradicional con huevo, pero esta se hace con leche de soja, aceite y limón. El proyecto Mi Menú Vegano ya se encuentra en la Comisión de Salud del Senado y deberá pasar por dos comisiones más para llegar a la Cámara y obtener su sanción definitiva. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.